Hola, muy buenos días. Mi nombre es Elizabeth Colín Velázquez y en esta ocasión les voy a presentar mi proyecto de investigación para la materia de investigación en nutrición 2. El título de mi investigación se llama evaluación del estado nutricional y el desempeño académico en estudiantes del centro de bachillerato tecnológico agropecuario número 150. A manera de introducción podemos decir que la educación es un instrumento eficiente para reducir la pobreza, fortalecer la cooperación social y la legalidad y seguridad. Es por ello que educar se vuelve una pauta muy importante para poder deducir el progreso de las comunidades. Asimismo, para poder identificar el progreso en los estudiantes, podemos ver que el rendimiento académico es una pauta importantísima que nos ayuda a saber qué tanto los estudiantes han adquirido este conocimiento. Sin embargo, debemos darnos cuenta que hay factores que reducen este impacto en nuestros estudiantes. Algunos tienen que ver con la pobreza, con la falta de oportunidades, con el rezago educativo, con su situación familiar, pero indudablemente hay un factor que inserta gran impacto en estos estudiantes, que es el factor económico y que va de la mano con el tipo de alimentación que nuestros estudiantes. Al tener una alimentación inadecuada, el estudiante puede tener este rezago a sí mismo, puede tener una mala nutrición que afecta la forma cognitiva en la que ellos se desenvuelven. Para esta investigación, el diseño es un tipo descriptivo de corte transversal cualitativo, es decir, que se toma el impacto del proceso que estamos estudiando en el momento en el que se investiga. También el instrumento que se utiliza es un recordatorio de 24 horas que nos ayuda a identificar el estado nutricional de los estudiantes a través del índice de masa corporal y también se toman en cuenta las boletas de calificaciones de los estudiantes para conocer su desempeño académico. La muestra que se toma es de 75 estudiantes de diferentes niveles de educación de nivel medio superior, que es segundo semestre, cuarto y sexto. Los resultados que se obtuvieron, como se muestran en las gráficas que tienen en pantalla, en cuanto a los tipos de comidas que ellos tienen, es que el 80% toma el desayuno, el 64% una colación de las 4 de la tarde a las 7, y el 61% una colación en la mañana, es decir, que nuestros estudiantes en esta escuela tienen comida o dicen tener comida, desayuno, comida y cena. Sin embargo, es importante destacar que más adelante lo retomaremos, las horas en las que lo consumen. En la gráfica número 2 vamos a ver los resultados obtenidos en cuanto al estado nutricional. Si bien el 65% de nuestros estudiantes tienen un índice de masa corporal que entra entre lo normal, vamos a poder identificar cuáles son las calorías que ellos consumen en cada uno de ellos. En la gráfica número 3 se observan ahora sí la cantidad de calorías consumidas. Aquí podemos ver que el 64% de los estudiantes tienen un consumo de entre 1,000 a 2,000 calorías, que es mucho más bajo de lo que normalmente deben de consumir en esta edad. Y solamente el 15% tienen un consumo de entre 2,000 a 3,000 calorías. En cuanto a su rendimiento académico, aquí los resultados se obtienen entre suficiente, regular, muy bien, y sobresaliente. Aquí podemos ver que una gran cantidad de estudiantes tiene un rendimiento académico entre suficiente y regular, que más adelante vamos a analizar cuál es la relación que existe entre el rendimiento académico y la cantidad de calorías que ellos consumen. Y solamente el 1% de los estudiantes encuestados tiene un rendimiento académico superior a 9, que es considerado como un rendimiento académico sobresaliente. En esta tabla podemos ver la relación que existe entre las kilocalorías que consumen nuestros estudiantes y el promedio escolar, resaltando, por ejemplo, que muchos de los estudiantes consumen menos de 2,000 kilocalorías y coincide con que tienen un rendimiento entre regular y suficiente, que corresponde al 56% de los estudiantes encuestados. Bueno, con base en los resultados que obtuvimos, podemos ver que hay una gran tendencia en que nuestros estudiantes, a pesar de que dicen desayunar, muchos de ellos desayunan en la escuela, es decir, no toman un desayuno en casa. Y esto repercute sobre todo en las primeras dos horas de clase, en donde ellos, pues, básicamente están tomando clase, pero sin desayunar. Como sabemos, hay un cierto porcentaje de calorías que el cerebro de manera basal consume. Y al estar ya en un proceso cognitivo, pues, ese porcentaje puede llegar hasta las 500 kilocalorías consumidas. Y si nuestros estudiantes no desayunan en casa y toman estas primeras horas sin algo que desayunar, pues, ese proceso cognitivo se puede ver afectado. También podemos ver que muchos de estos factores del no desayuno tienen que ver con el contexto en el que está la escuela, que es un contexto bastante rural y que muchas de las familias son disfuncionales debido a que la mayoría tiene que migrar o migra a Estados Unidos para una mejor porvenir de sus familias, dejando solo a los muchachos en estas etapas en donde, pues, es definitivo para su futuro. También podemos decir que el hecho de que nuestros estudiantes tengan un desayuno previo al inicio de las clases efectivo, que sea saludable, que sea completo, beneficiaría bastante el proceso cognitivo y, sobre todo, mejoraría los rendimientos académicos. A manera de conclusión, puedo decir que si nosotros nos vemos en la necesidad de brindarles un desayuno completo, saludable, equilibrado a nuestros estudiantes, ellos podrían expresar su máximo rendimiento académico en las aulas. A veces, como docentes, no nos damos cuenta de que ellos tienen problemas distintos en sus casas, incluyendo la falta de desayuno que les provea su tutor legal y su desempeño, pues, se ve mermado. Así que se recomendaría, en este caso, poder incorporar programas en los que ellos desayunen previamente al inicio de las clases, desayunen en la escuela, que sean como desayunadores escolares para que se pueda cubrir este factor que afecta definitivamente el rendimiento académico de los estudiantes. Asimismo, considero necesario que en los programas educativos se incorpore alguna materia donde se eduque a los estudiantes a tener alimentaciones más saludables, que eviten productos procesados definitivamente, y que sea una asignatura obligatoria. Esto ayudaría mucho a los estudiantes a tomar decisiones mucho más inteligentes a la hora de elegir sus alimentos. Y bueno, con esto terminaría básicamente la exposición de mi proyecto de investigación, sin antes decir que considero que fue una experiencia muy enriquecedora para mi formación profesional, porque pude integrarme a lo que es la vida real y la relación que tiene con la nutrición, que como bien dije, falta mucho, mucho por hacer. Muchas gracias. Hasta la próxima.